La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Anuario de Espacios Urbanos 2013 La edición 19 de esta revista incluye trabajos sobre el estudio de las ciudades y la urbanización desde perspectivas teóricas, históricas, políticas, espaciales, económicas, de desarrollo, de diseño y de planeación urbana. No te pierdas la presentación este 5 de diciembre a las 11 horas en el stand de la UAM. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura. La UAM. Cuatro décadas de la UAM. Cuatro décadas de la UAM. Cuatro décadas de la UAM.